Hola Andrea, exactamente. De hecho tenían un particular mecanismo para pasar la droga a quienes llegaban a este lugar a través de un tubo tocado en un timbre, todo esto monitoreado además por una cámara de seguridad. Todo esto se dio en marco de un operativo bastante imponente por parte de la policía de investigaciones de la brigada antinarcóticos que terminó con el saldo. Están viendo ustedes las imágenes de tres personas detenidas y la incautación de armas de fuego y también de numerosas cantidades de drogas, dosis de clorhidrato de cocaína y también de pasta base que eran los insumos que tenían estas bandas que estaba siendo encabezada por un grupo de extranjeros. No se detalló por parte de la policía de investigaciones la nacionalidad de estas personas, pero evidentemente todos fueron trasladados hacia la unidad policial y el día de mañana serán formalizados en el séptimo juzgado de garantía. Llama la atención el modo de operar, ya lo detallamos por parte de estos delincuentes, pero también la zona, el lugar en donde se desarrolla este allanamiento. Estamos acá en la intersección de las calles Portugal con General Gana y todo se da en el segundo piso. Una casa, un inmueble que ya había sido foco de la noticia hace cuatro meses atrás producto de un incendio en donde falleció lamentablemente una persona. En ese entonces ya los vecinos habían alertado a las policías y a los medios de comunicación que llegaron a cubrir esa noticia que este inmueble era un antro de la droga, un verdadero palacio del narcotráfico que se generaba acá en el sector del Santiago Antiguo. Estamos muy cerca del canal, ya lo decíamos, en la intersección de las calles Portugal con General Gana. Otro dato, cuando fueron sacados los delincuentes, muchos vecinos bajaron hacia este lugar y aplaudieron el operativo policial, pero evidentemente luego se resguardaron. Tratamos de hablar fuera de micrófono con algunos de ellos que nos señalaban que esto lamentablemente era pan de cada día. De día y de noche operaban estos narcotraficantes y además tenían atemorizados y amedrantados a los vecinos de este lugar. Es una zona más bien residencial, hay algunos locales comerciales y evidentemente es parte también del Santiago Antiguo. Por lo tanto hay personas que son dueñas de estos inmuebles que son personas de la tercera edad. Ustedes están viendo imágenes en vivo a la izquierda de su pantalla y a la derecha el operativo por parte de la policía de investigaciones que, como les señalaba, dejó el saldo de tres personas detenidas, todas de nacionalidad extranjera, sin entregar detalles de cuál era su origen. Pero algunos vecinos no señalaban que estas personas aparentemente eran dominicanos y colombianos. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que entregó la policía de investigaciones dando cuenta de la peligrosidad de esta banda. Insisto, al momento en que fueron sacados desde este lugar hubo aplausos por parte de los vecinos que estaban cansados de esta situación. Escuchamos la versión de la PDI. El día de hoy logramos concluir una investigación exitosa, regalando toda información suficiente para dejar la convicción necesaria en el tribunal para otorgar nuestra entrada y registro a este inmueble, lo cual hasta el momento llevamos gran cantidad de drogas incautadas, armas y también cuatro detenidos. Uno de ellos por registrar una orden de detención pendiente a su contra y otros tres en razón al mismo edito de microtráfico de drogas. Junto con esto, la policía de investigaciones se oficializó que se están realizando una serie de otros operativos y de diligencias tendientes a desbaratar a esta banda que estaba operando en este sector, una casa que estaba aparentemente abandonada a producto de los estragos generados por un incendio, pero que finalmente era tan solo la cáscara, la fachada de un verdadero palacio de la droga que durante el día y durante la noche operaba con un particular mecanismo, es decir, tocando el timbre, monitoreados por una cámara y entregando la droga y también el dinero a través de un tubo. Muy al estilo de la serie Breaking Bad, que fue parte de lo que logramos reportear acá en este sector. Insisto, delincuentes todos de nacionalidad extranjera que el día de mañana van a ser formalizados en el séptimo juzgado de garantía, uno de ellos con antecedentes criminales y también reiterar lo que ocurrió acá al momento de la salida de estos detenidos. Vecinos que aplaudían porque estaban hasta acá, hasta más arriba de la coronilla con respecto a lo que sucedía, porque se encontró armas, se encontró dinero y también gran cantidad de droga en este lugar. El palacio de la droga de la calle Portugal.